Esta historia empieza con un rey lujurioso, que a pesar de estar rodeado de mujeres, aún no encuentra su verdadero amor. Luego conocemos a dos hermanas ancianas que viven cerca del palacio, una llamada Emma y la otra llamada Dora. Un día, el rey escucha a Dora cantar y queda cautivado por el sonido de su voz. Así que se acerca a su casa ya que piensa que Dora es joven y hermosa. Las hermanas entran en pánico porque saben que el rey se molestará si descubre su verdadera apariencia. Así que le dicen al rey que vuelva una semana después para estar más cómoda. En ese tiempo las mujeres hacen lo posible para que su dedo parezca más joven. Emma lo consigue, luego de dejar su dedo en su boca por mucho tiempo, haciendo que tenga una piel más suave. Llega el día de la visita del rey y Dora enseña el dedo de Emma en lugar del suyo. Ahora el rey está decidido de que quiere hacer el choco choco con Dora. Así que a Dora se le ocurre una idea y le dice al rey que solo se acostará con él si hay oscuridad total. Y el rey acepta. Vemos que Emma empieza a poner pegamento en el cuerpo de Dora para que se sienta como el cuerpo de una mujer joven. A medianoche, uno de los guardias del templo pasa a recoger a Dora. Todo está oscuro como se prometió y el rey hace el sinrespeto con Dora. Pero al día siguiente descubre que lo hizo con una mujer vieja. Por lo que ordena inmediatamente que arrojen a Dora por la ventana. Por suerte Dora logra sobrevivir a la caída. Una bruja la encuentra y decide utilizar sus poderes para convertirla en una mujer joven y bella. Al día siguiente el rey está cazando en el bosque y se enamora de Dora al verla. La lleva a su castillo y la convierte en reina. Dora invita a su hermana Emma a su boda, pero no sabe cómo se volvió joven. Así que cuando Emma le pregunta el motivo por el cual se volvió joven, ella responde de forma sarcástica que se desprendió de su antigua piel. El problema es que Emma se lo tomó literal y decidió contratar a un herrero para que le quitara su vieja piel. El herrero no ve problema alguno y acepta. Se van al bosque y el herrero remueve la piel de Emma. Emma vuelve al castillo en muy mal estado, no aguanta mucho y se va con Diosito. Mientras tanto Dora se da cuenta de que la magia que la vuelve joven se está acabando y se está convirtiendo de nuevo en vieja. Así que se va del castillo y la historia termina con Dora volviendo a su estado original, pero sin su hermana.